El Código Ético del Turismo Mundial fue aprobado en la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo en el año 99, ratificado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2001 y constituye en cierto modo una guía de principios de cómo tanto gobiernos, como sector privado, como las propias comunidades receptoras y como el propio turista tienen que comportarse. El Código lo que busca es dar una orientación a todos los actores de la actividad turística para que cumplan con estos principios básicos de igualdad de género, empleo, protección de la biodiversidad, tolerancia, protección de la cultura, es decir, incorporar todos aquellos elementos en la gestión permanente, tanto pública como privada del turismo, que garantice que el turismo crece de manera responsable, de manera sostenible y que causa el menor impacto negativo posible. El grado de integridad y de integración que se produce en la gestión de la parte pública y de la parte privada es ejemplar, porque en muchos países encontramos que el propio sector privado está muy dividido entre sí y el turismo es una actividad enormemente transversal, que requiere una unidad de criterios y una voz fuerte y potente para hacerse escuchar y para poder presentar los atributos que el turismo realmente tiene. Afortunadamente en Argentina ambos elementos están conjugándose para que esa colaboración sea una colaboración eficaz. Nosotros como Organización Mundial del Turismo lo estamos observando y efectivamente lo utilizamos como ejemplo de cómo tiene que crearse ese partenariado entre lo público y privado para trabajar en la misma dirección en favor de un desarrollo responsable y sustentable del turismo. Esta definición que compartimos con el Ministerio del Turismo, la Cámara Argentina de Turismo, la OMT, es uno más de los avances que se están haciendo en todo lo que es el posicionamiento del turismo. Hoy fue especialmente resaltado el modelo argentino de trabajo en conjunto. Esto que uno a veces lo explica, pero aparte de explicarlo que la actividad pública y privada trabajan en conjunto, que hay una entidad que representa la actividad privada en su totalidad. y esto que lo decimos, tenemos la suerte que en el turismo está reflejado en una ley, que es la ley de turismo. La ley de turismo explícitamente lo marca de esta manera. Esto para la OMT significa, como digo, ese modelo que lo están mostrando en el mundo. Y bueno, para nosotros es un motivo de orgullo permanente el haber trabajado en función de este objetivo. Es una satisfacción para la Cámara Argentina de Turismo poder compartir con la OMT, el Ministerio, la firma del Código de Ética. Es un paso más adelante de reafirmación de una actividad central de nuestro país, que es el turismo, que lo debe dejar reflejado en cada uno de sus accionarios.